Procedemos a una inspección externa, observando el estado de la superficie, de la serosa, de los bordes y alguna modificación. También hay que recoger la sensación que produce la palpación. Y una vez efectuadas estas maniobras, en las descripciones oportunas, si hubiera alguna alteración, pasamos a ese examen interno, dando cortes seriados, paralelos, y viendo el aspecto de la superficie de corte.